Queridas compañeras, queridos compañeros de Siriza, cómo me hubiera gustado estar con ustedes en este tercer congreso. Gracias por la invitación, pero es muy difícil viajar en estos tiempos si teníamos compromisos previamente adquiridos, pero estar con ustedes, visitar a nuestra querida Grecia, la cuna de la civilización, hubiera sido una inmensa alegría. Pero aprovecho esta oportunidad para decirles el mayor de los éxitos en este congreso que nos sirva para reflexionar, para preparar estrategias, para ser muy fuertes, no solo en la reflexión, sino también en acción, en un mundo que necesita mucho del pensamiento progresista, porque la injusticia cunde por doquier, porque tenemos un mundo dominado por el imperio y el capital. Grecia es un buen ejemplo de aquello, la crisis que ustedes sufrieron y a la cual todavía no se repone. Cuando los bancos prestaron irresponsablemente a gobiernos corruptos, sabían que esos créditos no iban para beneficio del pueblo griego. Y luego, cuando es imposible pagar esa excesiva deuda, no fue un problema de que dieron demasiado, sino que Grecia pidió demasiado. No fue un problema de overlending, sino de overborrowing. Overlending, siempre lo mismo. Algo similar ocurrió en la crisis de la deuda durante los años 80 en América Latina. Lo conocemos de memoria. Y viene el Fondo Monetario, no para tratar de preservar el bienestar del pueblo griego, sino para garantizar el pago a los bancos privados que prestaron a Grecia, sobre todo los bancos franceses y alemanes. Es contra eso que tenemos que luchar. El progresismo, la izquierda se caracteriza por la supremacía del ser humano sobre el capital. Y por esa palabra mágica, justicia. Justicia en todas las dimensiones. Justicia socioeconómica. Justicia de género. Justicia intergeneracional. Lo cual implica que la nueva izquierda debe ser ecológica. Estar muy preocupada de dejarle un planeta en el cual vivir a las futuras generaciones. Justicia en América Latina esto es muy importante para nuestros pueblos ancestrales. Justicia etaria hacia los jóvenes, hacia los ancianos. La palabra mágica, justicia. Esa es nuestra razón de ser. En América Latina estamos en esa lucha. En principio de este siglo fue una década, fueron 12 años de los mejores años de nuestra región, del 2002 al 2014, con gobiernos progresistas por doquier. Y América Latina creció, mejoró en equidad, disminuyó pobreza. Pero vino esa reacción conservadora con hambre atrasada, con más odio, retenido que nunca. Y por métodos, algunas veces democráticos, otras veces no tan democráticos, otras veces abiertamente, con golpes de Estado como en Bolivia, trató de retomar el poder y parar estos procesos progresistas. Y algunas veces lo lograron, como en el caso de Ecuador. A nosotros no nos vencieron las urnas, nos vencieron por la traición. Pero también por el lawfare, eso debemos estar todos conscientes. La judicialización de la política. El caso de Ecuador casi no se conoce. Pero a mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico, supuestamente que manejaba una organización criminal dedicada a los sobornos. La organización criminal eran mis ministros, mis secretarios jurídicos, con empresarios que ni conozco y todo por medio de influjo psíquico. Sacaron ese juicio en plena pandemia, cuando miles de juicios penales estaban paralizados. Nunca han hecho tan rápido un juicio. La casación, la última parte, que demora más de un año, le hicieron en 17 días. ¿Para qué? Para tener la sentencia definitiva el 17 de septiembre del 2020 a las 8 de la noche. Porque al día siguiente, si abrían las inscripciones de candidaturas, podía inscribirme como candidato y tenía inmunidad. Podía regresar a mi país y le ganábamos la elección. Con el lawfare, no solo que roban la tranquilidad, la reputación, a lugar de ser la libertad, como en el caso de Lula, a las personas, no roban la democracia. Si Lula no hubiera estado preso, el presidente de Brasil se llamaría Lula da Silva, no este fascista Jair Bolsonaro. Si a mí no hubieran sacado esa condena, le hubiéramos ganado las elecciones. Pero así es la lucha. No creen en la democracia, no les importa, solo creen en sus intereses. Sin embargo, hay algo sembrado. De nuevo están llegando gobiernos progresistas a lo largo y ancho de Sudamérica. Con una nueva ola, en una democracia bastante ficticia. Porque mientras hay una prensa totalmente alineada con el status quo, con los grupos de derecha, con las élites, no le podemos llamar a eso, verdadera democracia. Para que exista democracia debe haber información, para tener elecciones libres, debe haber verdad. El evangelio nos dice, solo la verdad os hará libre. Y los guardianes de la verdad, los supuestos guardianes de la verdad, la prensa, ha sido la primera en robarnos esa verdad. Pero contra todo eso tenemos que luchar. Por eso uno de los postulados de esa nueva izquierda debe ser el derecho a la verdad. Debe ser un derecho humano. Porque robarnos la verdad no solo nos impide tomar correctas decisiones, destroza nuestros países, destroza nuestra democracia, destroza nuestra capacidad de acción colectiva. Fíjense tantas cosas que tenemos que reflexionar. La última pandemia, que le dio la razón al progresismo. Que es necesario que la salud, las medicinas sean derechos, no sean simples mercancías. Que es necesario compartir el conocimiento. Que no se puede privatizar aquello que tiene que ver con la vida. Hay tantas y tantas cosas para reflexionar. Aquí les dejo algunas ideas. En todo caso, nuevamente, muchísimas gracias por su invitación. Espero pronto poder estar con ustedes. Hasta la victoria siempre.